Por casi 30 años, mi esposa y yo hemos tenido el gozo de llevar a personas a Israel para una gira por la Tierra Santa. En abril de 2016, teníamos como 700 personas con nosotros. Eso se traduce a 14 autobuses llenos de personas circulando por todo Israel. En aquella ocasión, por primera vez en nuestra experiencia, se nos dijo cuando llegamos allá que no había en Galilea algún hotel que tuviera espacio suficiente para atender a todo nuestro grupo. Así que dijeron, parte de ustedes tendrá que quedarse en un lugar y otra parte en otro, hasta que salgan de Galilea y Tiberias y vayan a Jerusalén. Me dijeron que algunos de nosotros nos quedaríamos en un lugar llamado Jerzilaya y el resto se quedaría en Tiberias. Entonces me dijeron que había como 140 kilómetros entre un lugar y el otro. Yo les dije que tenía que hablar a todo el grupo la primera noche. Entonces, ellos no sabían cómo iban a hacerlo y ahora quisiera no haberlo preguntado porque me dijeron que me llevarían del lugar donde estábamos en Tiberias y que yo hablaría a las personas que estaban ahí de nuestra gira y luego me llevarían en helicóptero de regreso para que hablara al otro grupo. Ahora bien, no sé si ustedes sepan esto, pero cuando uno va a Israel, desde el mismo comienzo uno siente cierta aprensión. Y volar en Israel en helicóptero por la noche no me parecía nada atractivo, pero no tenía otra salida y era la única manera en que podía hacerlo. Así que fuimos a Tiberias, tuvimos nuestra reunión ahí y luego volvimos al autobús y tres de nosotros pensábamos que íbamos de vuelta al aeropuerto, pero no veía ninguna señal de un aeropuerto por ninguna parte. A decir verdad, ni siquiera estábamos en caminos pavimentados, estábamos en caminos de tierra. Entonces fuimos a un campo y el autobús se bamboleaba de un lado a otro y yo me preguntaba, ¿en qué nos hemos metido? ¿A dónde estamos yendo? No había ninguna vista de ningún aeroplano. Entonces el conductor dijo, ¿ven? ¿En esta esquina? Miré a dónde señalaba y todo lo que pude ver fue una lucecita. Ahí estaba el helicóptero posado en una esquina de ese campo y era el que nos llevaría de regreso. El corazón se me salía del pecho. Llegamos hasta el sitio, nos apeamos, nos dirigimos al helicóptero y el piloto se acercó y me pregunta, ¿es usted David Jeremiah? Le dije, ese soy yo. No, él dijo, usted siéntese adelante. Así que me senté adelante. Todavía nada de luces. Ninguna luz en el helicóptero hasta que estuvimos en el aire y entonces se encendieron las luces. Y lo que sucedió en los próximos 30 minutos, jamás olvidaré. Volamos sobre Israel como a unos 400 metros de altura y vimos la tierra santa desde la perspectiva de Dios. Me recordaba yo mismo todo versículo de las escrituras que dice que Dios ama a Israel tanto que mantiene sus ojos sobre la tierra todo el día. Nunca olvidaré la conversación de nuestro piloto que me decía a cuánta distancia estábamos de los misiles que venían de Líbano o misiles que venían de este otro sitio. Estábamos a dos minutos de donde salían los misiles y a dos minutos del otro lugar. Quise que no me hubiera dicho eso. Él estuvo en la radio casi todo el vuelo y me dijo algo que ustedes tal vez sepan, pero que yo no sabía. Que Israel no tiene un programa de control de vuelos comerciales. Todos los vuelos en Israel y alrededor están bajo el control de las Fuerzas Armadas. Me dijo que había sido piloto para la Fuerza Aérea Israelí por 27 años. Yo respiré hondo, me arrellané en mi asiento y disfruté del más hermoso lugar que uno puede ver jamás. Especialmente por la noche y especialmente a 400 metros de altura. Israel es un lugar maravilloso que Dios ha señalado como un pedazo de tierra muy especial. Y a menudo nos preguntamos, ¿por qué Dios habría hecho eso? La obra musical y película Violinista en el Tejado gira alrededor de un pobre campesino judío en Rusia que aparte de la pobreza trata de mantener tradiciones largamente sostenidas contra rusos antisemitas y en cierto momento él clama a Dios. Lo sé, sé que somos tu pueblo escogido, pero de cuando en cuando no podrías escoger algún otro. Pero estoy seguro de que él se daba cuenta de que era uno de los escogidos de Dios, pero según sus propias palabras, no sabía por qué. Recuerdo cuando empecé a predicar la Biblia y a predicar en cuanto a Israel. Leí algo que me llamó la atención y que decía, qué extraño que Dios escogiera a los judíos. Y empecé a investigar el asunto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios escogió a estas personas que residen en este pedacito de terreno en el Medio Oriente, que es una décima parte del tamaño de California y no más grande que el tercer estado más pequeño de los Estados Unidos, el estado de Nueva Jersey? ¿Por qué escogería él ese pueblo? Un día, leyendo el Antiguo Testamento, llegué a estas palabras del libro de Deuteronomio en donde Dios le habla a Israel. Esto es lo que dice. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Cuando se desmenuza ese pasaje, se comprende que hay dos razones por las que Dios trata con Israel como nación favorecida. Primero que nada, porque prometió a Abraham que lo haría. Y en segundo lugar, porque Dios siempre cumple sus promesas. Tal vez nunca entendamos todos los matices de esto, pero esas son dos cosas que tenemos que recordar. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace y nunca deja de cumplir lo que dice que va a hacer. Así que eso hace que uno quiera retroceder y hallarlo. ¿En dónde Dios le hizo esa promesa a Abraham? Y los que estudian la Biblia saben que en el capítulo 12 del libro de Génesis tenemos lo que los teólogos llaman el pacto abrahámico. De manera interesante, amigas y amigos, estos tres versículos del libro de Génesis explican lo que está sucediendo en Israel hoy. Todos los asuntos geopolíticos de los que usted y yo leemos en los periódicos y vemos en televisión se explican en gran medida en esos tres versículos en el primer libro de la Biblia. Capítulo 12 De acuerdo a estos versículos, el Dios Todopoderoso vino a Abraham cuando vivía con su familia en Mesopotamia en una ciudad llamada Arán. Y Dios le dijo estas palabras, Eso es todo. Tres versículos en el libro de Génesis. Y cuando se estudia ese pacto y se le desempaca, como hacemos cuando hacemos la exposición de las Escrituras, se aprende tanto que es útil para mantener la cabeza por sobre las aguas en la escena internacional. Así que, permítame hacer eso. Permítanme darles algunas de las cosas que aprendemos de estos tres versículos. Primero que nada, es muy evidente que este es un pacto incondicional. No es bilateral. Este es un pacto que se basa sólo en el desempeño de una persona. Al leer el pacto descubrirán, como acabo de leerles hace unos momentos, que verbos en primera persona singular se repiten vez tras vez. Dios dice, Haré, te bendeciré, engrandeceré, bendeciré, maldeciré. Este es un pacto que depende totalmente en Dios. Y en realidad, no se basa en la fidelidad del pueblo hebreo. Se basa en Dios. Dios está diciendo, aunque tú seas infiel, yo voy a ser fiel a ti. Es un pacto incondicional. En el capítulo 15 del libro de Génesis, hay un relato de cómo en el Antiguo Testamento hacían pactos. Si lee alguno de ellos en las escrituras del Antiguo Testamento, probablemente se quedarán perplejos porque no se estrechaban las manos ni firmaban documentos. Hacían un sacrificio. Sacrificaban un animal y luego partían al animal en pedazos y colocaban los pedazos uno frente al otro. Y las personas que hacían el pacto se tomaban de las manos y caminaban por entre las brasas que quemaban el sacrificio por entre los pedazos del animal sacrificado. La inferencia era que te suceda como ha sucedido a este animal, que me suceda a mí como ha sucedido a este animal, si no cumplimos este pacto. Así que, a veces, en el Antiguo Testamento, se lee de hacer un pacto, en el idioma original dice cortar un pacto. De eso es de lo que están hablando. Cortan el animal, caminan entre los pedazos y con eso se confirma el pacto. Pero lo que sucedió, de acuerdo a Génesis 15, es que cuando Dios hizo este pacto con los hebreos, Abraham no caminó por el fuego. Solo Dios caminó por entre los pedazos porque Abraham no era parte del cumplimiento del pacto. Solo lo era Dios. Y si leen las escrituras, esto es lo más asombroso. Aquí tenemos este pacto entre dos personas y solo una de ellas camina en el fuego. Abraham está sentado a un lado mientras Dios desempeña el papel principal y desde que ese pacto fue hecho, esa ha sido la historia de la relación. Quiero decir, si leen el Antiguo Testamento, tienen que preguntarse por qué Dios es tan paciente con este pueblo. Yo ya me habría dado por vencido en cuanto a ellos hace mucho tiempo y usted también, pero Dios no abandona sus promesas. No son esas buenas noticias para todos nosotros. Dios cumple sus promesas. Y así, no hay en este pacto ninguna provisión que se hace para que sea roto. Ninguna provisión para que sea anulado. Es un pacto incondicional. Lo segundo que se aprende a leer estos versículos es que es un pacto personal. Ahora, como ya hemos dicho, fue un pacto entre Dios y la nación de Israel que vino de Abraham, pero fue un pacto personal con Abraham mismo. Dios dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. El pronombre tú y su posesivo aparecen once veces en estos versículos. Dios está hablando directamente con Abraham y le dice, como sabes, hay muchas implicaciones en lo que voy a decirte hoy, pero quiero que no olvides esto. Esto es entre tú y yo, Abraham. Yo voy a engrandecerte. Tu nombre será grande. Aquí estamos. Más de cuatro mil años más tarde. Y el nombre de Abraham todavía sigue siendo honrado por judíos, por cristianos y por musulmanes. Dios prometió que el nombre de Abraham sería grande y él continúa inspirando devoción en los seguidores de las tres religiones principales del mundo. Incluso en su propio tiempo, Abraham fue un hombre grande. Se le conocía en todo el mundo de ese día como un rico terrateniente. Leemos que en cierta ocasión tenía 318 criados. Era un hombre rico. Era un hombre grande. Dijo Dios, voy a engrandecerte, Abraham. Leemos la historia. Lo hizo. Lo hizo grande como promesa personal. Pero Dios también le dijo, no solo voy a darte una vida maravillosa, Abraham. Voy a darte un legado maravilloso. Voy a hacerte una gran nación. Este es un pacto nacional. En el versículo 2 de lo que acabo de leerles, Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. Y hay que entender cómo esto debe haberle parecido a Abraham y lo que él debe haber pensado. Quiero decir, no había nada que diera alguna razón para creer eso de él que llegaría a ser una gran nación. Él era simplemente un hombre común a quien Dios le había hablado y Dios le dice, Abraham, tengo un plan para tu vida. Y ese plan incluye que serás una gran nación. Que nosotros sabemos ahora es la nación de Israel. Y la grandeza culminante de esa nación está aquí. ¿Verdad? Sé que un día todas las promesas de Dios a Israel se cumplirán en el periodo que llamamos milenio. Cuando el rey Jesús regrese y gobierne e Israel será el centro de todo el debate. Pero, por todos los medios, Israel es una gran nación hoy. Si alguna vez usted visita ese país, volverá sacudiendo su cabeza. Quiero decir, por su diminuto tamaño, es apenas una tajadita de territorio rodeada por 37 naciones que quieren borrarla del mapa. Y aquí tenemos a la nación de Israel viviendo en paz entre enemigos y no solo sobreviviendo, sino prosperando. Mientras volaba sobre la nación esa noche, el piloto me mostraba los diferentes lugares en donde había habido desierto y ahora hay sembríos y están creciendo. La Biblia dice que Israel florecerá como un huerto. Por ejemplo, una de las cosas que aprendí esa noche fue que Israel es el líder en equipo de desalinización. En otras palabras, toman el agua salada del mar y la hacen potable. Y han inventado el principal sistema técnico para hacer eso y están a la cabeza del mundo. Este pequeño país encabeza al mundo en la desalinización del agua del mar. Encontré este párrafo en cuanto a Israel que habla de su grandeza. Escuchen. Diminuto en tamaño, no mucho más grande que una tajada de la costa del Mediterráneo. Israel ha resistido los continuos ataques, guerras, boicot y terrorismo árabes. Se ha convertido de una nación pobre, rural, en una potencia industrial y postindustrial. Ha reducido las brechas social, educativa y de salud entre árabes y judíos. Y luego me aturdió leer esto. Algunos de sus logros no tienen precedente. Los árabes israelíes tienen una expectativa de vida más alta que la mayoría de caucásicos europeos debido a la industria y producción de los judíos. Pero dentro Israel prospera en tiempos de gran emergencia nacional. Ha mantenido la libertad de prensa en tiempos de guerra. Se destaca como una isla democrática singular del primer mundo en un mar de pobreza y retraso árabe y musulmán. Justo en medio de todo eso, este pedacito de terreno llamado Israel, la tierra prometida de Dios. Sé que muchos no entienden esto. Recuerdo haber leído en cuanto a los israelíes. Algunos cuentan de un judío que se puso a leer periódicos árabes perplejo. El amigo le preguntó, ¿por qué estás leyendo periódicos árabes? El otro le dijo, bien, si leo los periódicos israelíes, todo lo que leo son malas noticias en cuanto a los judíos, pero los periódicos árabes constantemente afirman que somos ricos, que tenemos éxito y que gobernamos el mundo. Así que todas las mañanas me busco un buen periódico árabe para leer. Israel es una nación bendecida. Pudiera decirles mucho más si tuviera tiempo. Hay tantas estadísticas que nos dejan aturdidos en cuanto a la nación de Israel. La médula del pacto que llamamos el pacto abrahámico es lo que llamaríamos una cláusula territorial o un asunto territorial. El pacto que Dios hizo con Abraham en cuanto a Israel es primordialmente en cuanto a la tierra de Israel. Es un pacto territorial. Escuchen de nuevo Génesis 12.1 Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Luego leemos En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Eufrates. En ese día en el lugar en donde Dios le habló a Abraham de una vez y por todas resolvió la disputa sobre lo que se debe hacer con la tierra de Israel. Como les dije si leen este pacto eso resuelve muchos problemas porque uno de los grandes debates en la cultura actual es en cuanto a Israel. ¿Debería haber un estado palestino? ¿Debería Israel compartir la tierra con Palestina? ¿Debería reducirse Israel? ¿Ampliarse? Eso no me preocupa porque he leído la fuente el Dios Todopoderoso dijo a ti te he dado esta tierra y entonces Dios define el territorio de Israel y de manera muy interesante no solo le dio este pacto y esta promesa a Abraham como leemos en Génesis capítulos 13 15 y 24 sino que también se lo dio al hijo de Abraham Isaac según Génesis 26 y luego se lo volvió a dar al hijo de Isaac Jacob como dice Génesis 28 y Génesis 35 y luego se los dio a los 12 hijos de Jacob de modo que se entendiera que no era solo para una generación como dice Éxodo 33 esto fue un pacto con Abraham para el futuro de su pueblo y Dios señala las fronteras de la tierra de Israel y les digo amigos y amigas que la tierra prometida a Abraham y sus descendientes es gigantesca e Israel nunca ha ocupado ni siquiera algo que se acerque a toda la tierra que Dios les dio si Israel al presente estuviera ocupando toda la tierra que Dios les dio en su pacto controlaría todos los territorios que al presente tiene Israel Líbano la margen occidental del Jordán enormes porciones de Siria Irak y Arabia Saudita quiero decir las fronteras están en la Biblia pueden leerlo con sus propios ojos así que algunos dicen ¿por qué no expulsan a Israel de esa tierra? Israel nunca ha estado en posesión de su tierra ¿por qué van a sacarla de su tierra? lo extraño es que en toda su historia Israel jamás ha ocupado nada que se acerque a tanto territorio ni siquiera en los días de gloria de David y Salomón y por supuesto esto hace que la gente diga pues bien esas no deben haber sido promesas literales de Dios deben haber sido figuradas tal vez Dios está hablando acerca del cielo ahí lo tienen el cielo es la tierra prometida Dios le estaba diciendo Abraham voy a darte el cielo bien cuando pienso en eso estoy pensando que si yo hubiera sido Abraham ¿por qué no podía simplemente quedarme donde estaba? ¿por qué tendría que ir a peregrinar por todo el lugar? yo sé dónde está el cielo no tengo que andar buscándolo pero por supuesto el término tierra se usa en la Biblia y significa exactamente lo que dice no está hablando del cielo está hablando de un pedazo de territorio en el medio oriente después de todo Dios estaba prometiéndole a Abraham su futuro y cualquier lectura normal de las escrituras le permite darse cuenta de lo que Dios dijo ahora bien en el futuro durante el milenio el territorio va a ser ampliado e Israel ocupará todo su territorio por primera vez ahora mismo vive en una pequeña porción del mismo y es una porción diminuta quiero decir usted lee en cuanto a Israel en las noticias más que de cualquier otro país del mundo excepto los Estados Unidos de América y tiene un tamaño que es una décima parte de California quiero decir es asombroso cuando nos detenemos a pensar cómo se ha convertido en el centro de todo el hecho es que Dios le ha hecho una promesa a este pueblo y les ha prometido una tierra recuerdo cuando tuve una especie de debate sobre esto con otro teólogo que trataba de argumentar que esto no significa territorio real sino que Dios estaba hablando en metáforas como saben a algunos les gusta leer la Biblia como si fuera un libro de metáforas así que decidí sacar mi concordancia y buscar la palabra tierra en lo que tiene que ver con Israel y cuántas veces aparece en la Biblia esto es lo que la Biblia dice vez tras vez casi monotamente Dios continúa volviendo a la cláusula de la tierra en el pacto con Abraham Jeremías 32 37 41 por ejemplo he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad así que recorrí todos estos pasajes bíblicos y subrayé la palabra tierra y es simplemente asombroso ver cuántas veces se repite esto en el antiguo testamento ahora bien si usted oye algo que en la Biblia se repite dos veces debe tomarlo en serio pero si hay docenas y docenas de veces ni siquiera hay que debatirlo uno simplemente tiene que aceptarlo la cláusula de tierra del pacto abrahámico es la promesa de Dios al pueblo de Israel Amós 9 14 dice y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellas pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di ha dicho Jehová Dios tuyo Israel está en su tierra cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham tantos años atrás ahora esto es algo que quiero que anoten si les interesan los detalles cada uno de los profetas del antiguo testamento con excepción de Malaquías repiten la cláusula de tierra del pacto abrahámico cada uno de ellos todos los profetas en todos ellos en los profetas menores en los profetas mayores en todos los profetas en cada uno de los escritos de los profetas existe la mención que recuerda esta promesa que Dios le hizo a Abraham ¿por qué piensan que Dios hizo eso? porque Dios sabía aquello con lo que nosotros estamos lidiando hoy Dios vio que en el futuro vendría el debate en cuanto a la tierra de Israel y si no vemos esto ni entendemos esto nos dejaremos ganar por todos los argumentos políticos ¿cuántos de ustedes saben que todo presidente de los Estados Unidos de América que ha estado en el cargo desde que yo pueda recordar ha tratado de figurarse una manera de hacer paz entre Israel y sus vecinos de modo de que pueda ser parte de su legado y siempre han querido que Israel ceda territorio para hacerlo están listos para darle la tierra de Israel a cualquiera y si usted va a Israel sabe que Israel no puede darse el lujo de ceder nada de su territorio porque lo expone a las amenazas de sus enemigos quiero decir viven ya en un pequeño pedazo es simplemente asombroso ver cómo están seguros y pueden protegerse pero regalar algo de sus fronteras sería una invitación para que vengan y los destruyan así que la Biblia dice que Dios ama a Israel y Dios ama la tierra de Israel de hecho la referencia que mencioné antes de Euteronomio 11-12 es el versículo en que pensé mientras volaba a como 400 metros sobre la tierra de Israel tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin así que esta promesa que Dios le hizo a Abraham fue una promesa territorial Dios le prometió a Abraham algo muy significativo lo definió lo describió lo repitió continúa recordándoles a todos que la tierra de Israel le pertenece a los judíos así que es un pacto incondicional es un pacto personal es un pacto nacional y es un pacto territorial pero también es un pacto recíproco alguna vez han leído estas palabras bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré por mi parte incluso si no supiera nada más que esto estaría escribiéndoles cartas a mi congresista y a mi presidente diciendo oigan oigan hagan lo que hagan cuiden de Israel porque esto es lo que leo en la Biblia dice que si bendecimos a Israel Dios nos va a bendecir a nosotros y no sé lo que usted piense puede usar toda la ayuda para captar todas las bendiciones que existen uno no tiene que ser un genio para figurarse eso Dios lo dijo si ustedes bendicen a Israel Israel será la razón por la que Dios los bendice a ustedes y no tengo simplemente que depender de la Biblia para demostrar eso hoy la historia lo demuestra el profeta Zacarías lo reitera dijo porque así ha dicho Jehová de los ejércitos tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron porque él que os toca toca a la niña de su ojo porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos retroceda en la historia y vea todas las naciones que han atacado a Israel y verán que cuando han tratado de hacerle daño a Israel el daño les ha venido a ellas cualquiera que cuestiona lo que Dios quería decir cuando le dijo a Abraham simplemente debe leer los libros de historia no se limite a leer la Biblia en cuanto a lo que sucedió Egipto la primera nación que esclavizó a Israel fue llevada a sus rodillas por 10 plagas devastadoras incluyendo la pérdida del primogénito de toda familia que fue parte de esa esclavitud los amorreos y moabitas se opusieron a la marcha de Israel a la tierra prometida y esas naciones también fueron destruidas recorra toda la Biblia cada vez que usted ve a Israel en conflicto simplemente espere un poco y Dios intervendrá y vengará a su pueblo pero no tiene que retroceder hasta el tiempo de la Biblia para saber eso simplemente mira hacia atrás en la historia más reciente todos ustedes habrán oído de la guerra que Israel ha librado desde que volvió a hacer nación como la guerra de los seis días bien permítanme refrescarle la memoria si no lo recuerdan es uno de los ejemplos más espectaculares del castigo de Dios sobre los que maldicen a Israel que hemos visto en nuestro tiempo aunque Israel volvió a ser nación independiente en 1948 los estados palestinos e islámicos que le rodean nunca la han reconocido nunca han reconocido su condición de estado y han jurado de todo corazón que van a exterminar a Israel tal como oímos que dice Irán hoy quieren borrar a Israel del mapa pero en 1967 la República Árabe Unida con Jordania Siria y Palestina y sus guerrillas se reunieron con el propósito de borrar a Israel del mapa la atacaron desde el norte la atacaron desde el este Israel estaba en increíble inferioridad numérica por ejemplo los ejércitos árabes tenían 500.000 hombres Israel tenía 75.000 los árabes tenían 5.000 tanques y 900 aviones de combate Israel tenía 1.000 tanques y 175 aviones los árabes habían perdido casi toda su fuerza aérea cuando el humo se aclaró 6 días más tarde se perdieron más de 20.000 vidas Israel se había apoderado de territorio muy amplio controlado por árabes incluyendo la península del Sinaí las alturas del Golán la franja de Gaza y la margen occidental y aunque usted no lo crea la enciclopedia británica hace referencia a esta guerra esto es lo que dice las pérdidas de las naciones árabes en el conflicto fueron desastrosas las víctimas de Egipto ascendieron a más de 11.000 con 6.000 para Jordania y 1.000 para Siria comparado con sólo 700 para Israel los ejércitos árabes también sufrieron pérdidas devastadoras de armas y equipo y lo devastador de la derrota desmoralizó al público árabe y a la élite políticamente no tengo que acudir a la Biblia para demostrar esto simplemente leo la historia de algo que sucedió prácticamente durante el tiempo en que muchos de ustedes y yo hemos vivido esto es tan asombroso y tan impresionante en comparación no es algo que suceda normalmente no se puede explicar en los detalles de la vida según la vivimos hoy Dios intervino intervino en esta situación y si ustedes leen hacia el futuro descubrirán que va a haber otra guerra contra Israel Ezequiel 38 habla de eso cuando todas las naciones del norte van a venir contra la tierra y de nuevo Dios intervendrá y se mostrará fuerte a favor de su pueblo y luego si usted avanza hasta el mismo fin del mundo y a la batalla del Armagedón es la misma historia Dios cuida de su pueblo ¿por qué los cuida? porque le prometió a Abraham que lo haría y Dios siempre cumple sus promesas así que usted dice ¿qué significa eso hoy? bien no sé si ustedes siguen el mismo paso que yo pero eso quiere decir que cualquiera que sea la plataforma de cualquier partido político será mejor que sea una buena plataforma para la nación de Israel porque si no tratamos bien a Israel Dios no nos tratará bien hace años leí un libro en el que el escritor examina todas las cosas que nos han sucedido en los Estados Unidos de América que podríamos llamar cosas negativas y las ha rastreado a algo que ha pasado en Israel cuando los hemos tratado mal cuando los hemos puesto en situación bochornosa y últimamente hemos estado haciendo un buen trabajo en eso simplemente haciendo que se les falte al respeto en toda manera y cada vez que algo como eso sucede allá algo malo sucede aquí es tan asombroso que pensé esto no puede estar bien dejé el libro y nunca lo volví a abrir es un libro que asusta pero escuchen ¿por qué vamos a tenerle miedo a creer lo que Dios ha dicho que haría? podemos verificarlo podemos verificar los hechos podemos examinar todos los anales de la historia tanto la historia bíblica como actual y verlo hay algo especial en cuanto a esta nación y es especial porque Dios la hizo especial y recuerde no es solo que Dios maldiga a los que maldicen a Israel sino que también Dios bendice a los que bendicen a Israel y luego la Biblia también en estos tres versículos de Génesis 12 nos dice que es un pacto incondicional es personal es nacional es territorial es recíproco y también es un pacto universal sabían que en ese día cuando Dios le habló a Abraham y le dio esta promesa le dijo algo que afectaría a toda persona en el mundo desde ese momento y en adelante usted dice ¿cómo puede ser eso? leemos y serán benditas en ti todas las familias de la tierra bien esta es la raíz de la promesa que Dios le hizo a Abraham y su propósito al crear este pueblo para sí mismo no fue para excluir al resto de la humanidad sino para por medio de Abraham bendecir a toda la humanidad por medio de Abraham la gracia salvadora debía fluir a todo el mundo la Biblia dice que Cristo vino a lo suyo y los suyos no la recibieron pero a todos los que la recibieron Él les proveyó gracia y la Biblia dice que esta gracia salvadora debía fluir por Abraham por el pueblo hebreo o judío a nosotros así que ¿cómo sucedió eso? bien si usted tiene la Biblia en la mano todo libro en la Biblia fue escrito por un hebreo excepto los libros de Lucas y Hechos su Biblia es un libro hebreo usted no tendría la Biblia sin la promesa que Dios le hizo a Abraham y si usted es cristiano hoy si conoce a Jesucristo como su salvador personal su salvador es un judío vino de la descendencia de Abraham por David y es el salvador del mundo escuchen lo que dice la carta a los gálatas para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu ¿somos bendecidos como cristianos hoy? debido a que ese día cuando Dios le habló a Abraham le dijo Abraham por medio de ti voy a bendecir a todas las naciones del mundo por la palabra escrita y por la palabra viva todo vino de Abraham todas las promesas del pacto se apoyan en esta y luego en caso de que algunos piensen que los términos de este pacto se acabarán permítanme leerles la última parte de este pacto que Dios hizo Dios dijo esto es para siempre este pacto es para siempre Génesis 17 7 dice y estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti en generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos que pasaje más internacional que pasaje más actual que pasaje geopolítico que dirección nos da Dios para el futuro la mayoría de ustedes sabe que yo me creé en el hogar de un pastor mi papá fue un pastor bautista y durante las vacaciones de verano teníamos muchos grupos que venían como grupos de universitarios realizaban sus giras durante el verano y traían un remolque detrás de su vehículo y venían y daban conciertos en diferentes iglesias todos se detenían en nuestra iglesia porque era relativamente una iglesia de buen tamaño y nuestra gente siempre los trató bien había un canto que uno de los coros o grupos siempre cantaba en esas ocasiones me encantaba la música porque tenía un ritmo mucho más rápido de lo que se nos permitía oír en ese tiempo en particular la letra dice algo como esto a estos huesos a estos huesos a estos huesos secos a estos huesos a estos huesos a estos huesos secos a estos huesos a estos huesos a estos huesos secos se levantarán de nuevo ahora oigan la palabra del señor y tenían una clase de instrumentos y hacían toda clase de ruido y se divertían yo pensé que era uno de los mejores cantos pero no tenía ni idea de que tuviera alguna pertenencia a algo que fuera importante y luego un día en un estudio bíblico se me pidió que leyera el libro de Ezequiel y leí en el capítulo 37 el relato detrás de la frase huesos secos aquí está directamente en las palabras de Ezequiel la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Jehová así ha dicho Jehová el señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu permítame darle un pequeño secreto que he aprendido especialmente las enseñanzas proféticas de la biblia si usted simplemente lee un poco más adelante muy a menudo hallará la interpretación la profecía en realidad se interpreta a sí misma no es tan difícil como dicen nosotros la hacemos difícil porque no leemos lo suficiente así que simplemente permítame saltar unos tres o cuatro versículos y permitir que Ezequiel le diga lo que quiere decir me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel ahora ya sabemos que son los huesos he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová al Señor he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová que es lo que Ezequiel dijo dijo que los huesos son un cuadro de Israel esparcido por todas las naciones del mundo en las tumbas de naciones gentiles pero Ezequiel dijo que un día el Dios Todopoderoso les hablaría a esos huesos y empezaría a reunirse y la nación de Israel surgirá y saldrán de las tumbas de las naciones de todas las naciones y volverán a reunirse en la tierra Israel será reconstruido como nación y nosotros hemos presenciado en nuestra propia vida que eso sucedió en 1948 los huesos se reunieron en 1948 e Israel fue establecido de nuevo como nación pero las escrituras también dicen que una vez que la nación haya vuelto a reunirse no habrá aliento en ellos no habrá espíritu en ellos aliento y espíritu son la misma palabra en el idioma de la Biblia la gente siempre me pregunta cuando usted va a Israel doctor Jeremiah ha vuelto Israel a su tierra en fe y creyendo absolutamente no lo que tiene lugar en Israel en el momento actual es un movimiento sionista el pueblo ha vuelto a la tierra quieren a su tierra les encanta su herencia judía pero todavía no han abrazado al Mesías todavía falta que abracen en el futuro al Mesías que es Jesucristo cuando como lo dice la Biblia todo Israel será salvado así que Israel es como los huesos reunidos pero no hay vida en ellos un día dice la Biblia el Señor Dios va a volver y va a poner su espíritu en Israel e Israel va a tener un despertamiento increíble durante el periodo de la tribulación y escuchen esto habrá 140 mil evangelistas judíos predicando el evangelio junto con los dos testigos todos ellos llenos del espíritu de Dios e Israel va a regresar y va a ver a Jesús como su Mesías y van a abrazarlo como sabemos que la Biblia profetiza que lo abrazarán así que los huesos se han reunido y nosotros hemos vivido para verlo fue a las 4 de la tarde el 14 de mayo de 1948 en el museo de arte de Tel Aviv que David Ben Gurion pasó a la plataforma y proclamó a un mundo que oía la declaración de independencia del estado moderno de Israel echando mano a la historia bíblica y al apego legendario de los judíos a la tierra declaró que el sueño sionista se había cumplido dijo que después de un periodo de inestabilidad estremecedora el centro de gravedad del pueblo judío finalmente había llegado a su descanso y ya los judíos no serían la leña al garete de la corriente de la historia porque Israel ahora tenía un lugar en el mapa y el judío errante tenía un hogar al cual podía volver qué momento fue ese en la historia del pueblo de Dios los judíos Golda Meier una de las que firmaron el rollo de la independencia describió su reacción dijo el estado de Israel mis ojos se llenaron de lágrimas y mis manos temblaban lo habíamos logrado habíamos llevado a existencia al pueblo judío y el establecimiento del estado judío se ha descrito como el evento más espectacular en casi dos milenios de historia judía como a diez mil kilómetros de distancia el presidente Harry Truman leyó una declaración de cuarenta palabras que publicó el mundo y los Estados Unidos de América llegaron a ser la primer nación en reconocer el nacimiento del moderno estado de Israel la profecía bíblica de dos mil quinientos años finalmente se había cumplido cuando el rabino en jefe de Israel Isaac Yaldí Herzog llamó más tarde a la Casa Blanca le dijo al presidente presidente Truman Dios lo puso en el vientre de su madre para que usted fuera el instrumento para fomentar el renacimiento de Israel después de dos mil años y uno de los auxiliares del presidente informó que cuando miraron su cara vieron lágrimas corriendo por las mejillas en un poderoso discurso que oí un día que estaba en casa por alguna razón encendí el televisor y resultó que oí el discurso fue un discurso pronunciado en la asamblea de las naciones unidas por el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que dijo en toda generación han habido quienes se han levantado para destruir a nuestro pueblo en la antigüedad enfrentamos la destrucción por parte de los antiguos imperios de Babilonia y Roma en la edad media enfrentamos la inquisición y la expulsión en los tiempos modernos hemos enfrentado los progromos y el holocausto sin embargo el pueblo judío ha preservado y ahora otro régimen se ha levantado jurando destruir a Israel y ese régimen sería sabio si considerara esto estoy aquí ahora en las naciones unidas representando a Israel un país que apenas tiene 67 años pero la nación estado de un pueblo que tiene más de 4.000 años y sin embargo los imperios de Babilonia y Roma no están representados en este salón de las naciones tampoco el tercer reich de mil años aquellos imperios que parecían invencibles ya hace mucho que han desaparecido pero Israel vive el pueblo de Israel vive cuando reproduje eso en un culto los asistentes se pusieron de pie y aplaudieron porque esa es la verdad mírenlo de cualquier manera que quiera espero que no tengamos oyéndonos a nadie a quien se podría clasificar de alguna manera como antisemita uno no puede ser cristiano verdadero y ser antisemita así como tampoco se puede ser un cristiano verdadero y ser racista si se es cristiano se tiene que amar lo que Dios ama y Dios ama a las personas de toda diversidad étnica y como cristianos si verdaderamente seguimos a Cristo debemos hacer lo mismo uno de mis últimos recuerdos de un viaje a Israel fue justo afuera de lo que se denominan los escalones del sur si usted va a Israel hay ciertos lugares en los cuales puede detenerse y si tiene mucha gente hay unos cuantos lugares que tienen espacio suficiente como para reunir una multitud numerosa así que yo hablo en algunos de esos lugares a los que participan de nuestra gira que son todos los que ocupan 14 autobuses yo acababa de hablar en los escalones del sur que es uno de mis lugares favoritos porque uno puede mirar a la derecha y ver el lugar desde el cual el señor ascendió al cielo y al cual va a volver y así pronuncié mi mensaje y era la última ocasión que hablaba la gente antes de que la gira terminara en que todos íbamos a estar reunidos así que les dije cuánto quería a Israel les dije cuando estuve aquí la última vez le dije a nuestro director de gira quiero traer a mil personas a Israel la próxima vez no logré reunir esa cifra porque hubieron unas cuantas cuestiones que desalentaron a unas personas y él me preguntó ¿por qué quiere hacer eso? le dije bien aprendí algo cuando estuve aquí la vez pasada siempre pensé que ir a Israel es para provecho de los visitantes y aprendí que ir a Israel no es sólo por el provecho de los visitantes es por Israel mismo usted no tiene ni idea de cuánto Israel se interesa por las personas de nuestra nación y lo que nosotros contribuimos a ellos y cómo nosotros los ayudamos con nuestro turismo que vaya así que pronuncié mi mensaje y les dije a todos cuánto amaba a Israel y que esperaba que ellos amaran a Israel y dije cuando venga la próxima vez traiga alguna otra persona consigo entonces elevamos una oración me alejé del púlpito para hablar con la gente que estaba conmigo y me dirigí hacia donde estaba nuestro agente de seguridad mientras me dirigía a él una señora que estaba a la sombra del lugar desde donde yo hablé me gritó señor señor podría hablar con usted y mi amigo dijo no lo haga pero algo en mi corazón me dijo que debía hacerlo así que hice que todos se detuvieron y me acerqué ella llevaba un traje de beduino y me dijo he estado oyendo lo que usted dijo ella hablaba en inglés desigual dijo soy una mujer judía he vivido aquí toda mi vida simplemente quería decirle lo importante que son ustedes para nosotros pastor los evangélicos de su nación son casi los únicos amigos que quedan en quienes realmente podemos confiar así que por favor dígales a sus amigos no nos olviden le prometí que lo haría y acabo de hacerlo no se olviden de Israel no se olviden de lo que Dios le ha prometido a Israel no se olviden de las cosas milagrosas que Dios que Dios está haciendo en Israel y sea cual sea su ocupación si tienen algo para contribuir a la conversación política de nuestro país asegúrese de que sus dirigentes lo sepan tal vez usted no concuerde en alguna otra cosa pero hay una cosa en la que no se puede discrepar y si queremos ser bendecidos como nación hay que bendecir a la nación de Israel estoy absolutamente convencido de que una de las razones por las cuales desde 1948 hemos tenido años tan increíbles de bendición en esta nación es porque nosotros estrechamos entre nuestros brazos a esa joven nación de Israel y les ayudamos a establecerse mientras tenga aliento y oportunidad voy a defender a la nación de Israel porque estoy convencido que ese es el propósito de Dios en el mundo actual de Israel y Gracias por ver el video.